¡Hola! Nos han pedido desde el cole de Nico que contemos un cuento. Así es que vamos a contar el cuento de cuerdas. Lola, Nico y yo. Es el cuento de cuerdas, la primera versión. ¿Te lo sujeto yo un poco? A ver, si voy a empezar a leer él. Venga, Nico. Venga, Nico, empieza a leer tú. ¿Cómo? ¿Qué dice que no tiene ganas de leer? Bueno, pues la vemos nosotros, ¿vale? Venga. Ah, hola. Esa niña que corretea soy yo, María. Durante el recreo me gustaba jugar con mis amigas. Aunque de vez en cuando también corrí y saltaba por los pasillos del cole. Pero, ¿a que no sabes lo que más me gustaba? Pues fijarme en los detalles, en cosas que a otros niños les pasaban inadvertidas. La seño siempre decía que yo me enteraba de todo antes que los demás. La primera vez que vi a Nico, lo hice desde detrás de una puerta. Me pareció distinto. Estaba en una silla de ruedas. No hablaba. Apenas se movía. Sus brazos y piernas eran muy delgados. Yo tenía curiosidad, pero no me atrevía a acercarme. Hay veces que tienes que decidirte a cruzar una puerta para acercarte a alguien. Mar, la seño, nos lo presentó. Se llama Nico. Tendréis que ayudarle un poco, dijo. Los chicos no le hicieron mucho caso. Qué tontos. No sabían lo que se perdían negándose a tener un nuevo amigo. Porque la amistad es una experiencia maravillosa. Lo tenía en mi espalda. Así que no dudé y ¡zas! Me di la vuelta. Nico casi no se movía, pero sus ojos eran tan vivarachos como los míos. Le sonreí y rapidito me volví para mirar hacia la pizarra. Porque si no lo hacía, Mar decía que me pasaba el día pensando en las musarañas. Que yo no tenía ni idea de lo que eran. Yo me pasaba el día pensando en jugar, ¿a qué sé? Cuando salimos al recreo, vi a Nico en una esquina. Me acerqué a él. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenido al cole. Le tendí mi mano, pero no se movió. Insistí en hablarle. ¿No sabes andar? ¿Ni hablar? ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Yo no sabía qué pensar. Pero como quería ser su amiga, seguí insistiendo. Mira, si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. Tampoco me extrañó mucho que se llegara callado. Porque cuando yo llegué al cole, era muy tímida y me costaba hablar. Luego se me pasó. Porque la señora decía de mí que hablaba por los codos. Yo no comprendía cómo se podía hablar por los codos. Luego me fui a jugar a la comba con mis amigas y me puse a pensar que todos somos distintos. Yo soy pelirroja, Ana es alta y tiene las orejas pequeñas, Nico va en silla de ruedas, Pedro usa gafas. Es verdad que Nico no podía hacer muchas cosas, pero no era razón para que no jugáramos con él. Si no lo hacemos, pensé, seguro que se aburre un montón y nosotros nos perdemos un amigo. ¿Sigue, mamá? Venga, ahora yo un poquito. Tomé una cuerda y corrí hasta donde él estaba. Nico y yo íbamos a jugar a la comba. A mi amiga Ana no le pareció bien. María, ¿a dónde vas? Ven a jugar con nosotras, gritó desde el otro lado del patio. Atea un lado de la cuerda a la ventana. Menos mal que Marc no me vio y jugamos un poquito, pero creo que a Nico no le gustó mucho. Ya sé, a ti lo que te gusta es el fútbol, dije. Porque a mí me encantaba, aunque con mis botas preferidas no se jugaba muy bien. Me puse de portera y él lanzando un penalti como los mejores jugadores. Le tuve que ayudar un poquito, pero metió un golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nico! Grita de feliz. Como Nico era un chulito, lo celebró con el jersey en la cabeza. Desde ese día me encantaba jugar con él usando cuerdas. Jugábamos a las palmas. ¿Has notado cómo se calientan las manos en invierno? Me inventaba muchas canciones para jugar a las palmas. Claro que otras eran aprendidas de mis amigas. Chocolate, choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Me gustaba inventar cosas. La señora decía que yo tenía mucha imaginación. Juntos leíamos cuentos. Bueno, yo leía y lo escuchaba muy atento. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. Nico me ayudaba a pasar las páginas. En los cuentos sí que se aprenden historias interesantes y se echa a volar la imaginación. Otro día hacíamos gimnasia. Aunque cansa mucho, luego te sientes genial. De manera que no seas cómodo y haz mucho deporte. Nico hacía los mismos ejercicios que yo he ayudado por cuerdas. Marc, la señora, siempre decía que yo dejaba volar la imaginación. Y era verdad. También me gustaba volar cometas. Que es parecido. Hacer dibujos en el aire con ellas. A Nico le encantaba ayudarme. Sonreía cuando un golpe de viento las levantaba. Y jugábamos al teatro. Me gustaba inventar historias de astronautas, de detectives, de piratas. Capitán, salve a la doncella. Auxilio, capitán. Únicamente vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. Jo, jo, jo. Hice a Nico un disfraz de pirata. Incluso con espada de madera. Pero era un pirata bueno. Un pirata bueno. Otro de mis juegos preferidos era el escondite inglés. Me costó, pero al final conseguí pillarle. Te pillo, te pillo. También me gustaba hacer dibujitos de los dos jugando o bailando. Me encantaba imaginar que bailábamos juntos. Un día pasó algo totalmente inesperado, mágico y estupendo. Cuando yo preparaba la cuerda, él solito dio una patada al balón. Otra vez que se encontraba muy cansadito, la señora me preguntó si quería quedarme con Lele en la clase durante el rato del recreo. María, hoy no saldrá Nico. ¿Quieres hacerle compañía? Claro, Mar, respondí rápidamente. Y se me ocurrió algo fantástico. Puse el tocadisco. ¡Tachán, tachán! Lo tomé con mucho cuidado. Él se apoyó en mí y nuestras piernas empezaron a moverse. Con mi imaginación ya estábamos bailando en un precioso salón. Pesteamos ropas muy elegantes, dando vueltas y vueltas. La imaginación es una amiga fantástica. Sigue tú, papá. Vamos a hacer. Quiero darte un poco o sigue sin ganas. No, queda vergüenza. Sigue sin ganas. Bueno. Pero una mañana me encontré la silla vacía. Hay veces en las que un buen amigo se marcha. Puede que lo cambien de colegio o que se vaya a vivir a otro lado de la ciudad. Entonces nos quedamos tristes, recordando a la persona con mucho cariño. En esos casos, ¿qué podemos hacer? Escribir cartas, llamar por teléfono, pensar en él. Aunque un amigo se vaya lejos, puede seguir muy presente en nuestro corazón. Sin embargo, antes de irse, Nico me dejó un magnífico regalo. Esa pequeña cuerda con la que jugábamos y nos movíamos. Con ella habíamos hecho juntos un montón de cosas. El tiempo pasó y he vuelto al colegio donde tanto había disfrutado. Cuántos recuerdos bonitos. Como no podía ser de otra forma, Nico ha regresado conmigo. Porque siempre, durante todos estos años, me ha acompañado la cuerda. La cuerda de nuestros juegos y nuestros sueños. A veces, un objeto nos recuerda a un amigo. Puede ser un juguete, un libro, un dibujo, una cuerda. Ahora los niños me llaman seño. Y les voy a contar a todos lo felices que fuimos Nico y yo. Fin. Bueno, feliz día del libro, ¿verdad, Nico? Y será tú. ¡Feliz día del libro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!